Los videojuegos de moto son totalmente espectaculares especialmente los videojuegos de motocrocs para dispositivos móviles ya que estos juegos son bastante extremos y contienen una diversión totalmente intensa en el que podemos completar misiones, hacer desafíos y hacer acrobacias totalmente únicas en cada videojuego y en el día de hoy les traigo un video super especial chicos porque hice una encuesta y pregunté que querían para el siguiente video si un top, un gameplay o un análisis y la mayoría de ustedes eligieron que trajera un gameplay y en el día de hoy les traigo este video super especial donde estaremos probando de los 5 mejores juegos de motocrocs para dispositivos móviles en 2024 en mi opinión personal ya que estos videojuegos nos requieren de tantos requisitos para dispositivos móviles contienen buenos gráficos y lo podemos jugar en modo on fly y también en modo multijugador pero antes de iniciar con el video recuerden que si les gusta no olviden suscribirse, dar like y compartirlo para seguir trayendo este tipo de contenido espero que disfruten del video y sin mucho más que decir, iniciemos chicos antes de iniciar con el gameplay solo quiero recalcar que estuvimos probando desde los videojuegos más sencillos hasta de los que contienen mejores gráficos y bueno sin mucho más que decir, ahora si, iniciemos Iniciamos probando chicos y en el puesto número 5 tenemos a motocrocs bike racing game aquí el objetivo principal de este videojuego es llegar a la velocidad máxima en menos tiempo en la pista también tendremos al inicio de la carrera que escapar de un gorila totalmente gigante aquí tendremos carreras bastante divertidas en cada isla y en cada isla contiene sus niveles bastante dificultosos en el que tendremos que enfrentar tendrás que utilizar bastante estrategia en cada nivel ya que contiene montañas altas y nieves entre otras cosas también puedes cambiar de motocicletas personajes y lo personalizando a medidas de que avanzamos en el juego contiene unos gráficos sencillos pero bien detallados y los controles son fáciles de manejar que se pueden adaptar muy bien a la pantalla de tu dispositivo y mientras estuve probando el videojuego en cada partida se convierte totalmente más interesante ya que cada nivel tiene más dificultad y es muy entretenido y divertido y yo sé que te hará pasar un buen rato ya que podremos realizar acrobacias bastante divertidas mientras completamos cada desafío en los diferentes niveles del videojuego y en el puesto número 4 aquí tenemos un juegazo y es llamado Ultimate Motocrox 4 aquí tendremos un videojuego bastante sencillo pero con unos gráficos bien detallados y con bastante pistas por explorar aquí contiene bastante pistas con diferentes retos en el que cada pista contiene más de 15 niveles con desafíos totalmente únicos ya que tendremos que echar carrera entre la noche, el día, realizar acrobacias dentro de aros también podremos jugar en primera persona que hace ver el videojuego bastante épico y contiene unas cinemáticas y animaciones totalmente impresionantes a la hora que realicemos un movimiento y una acrobacia totalmente única también podemos jugar en modo carrera, en contra el tiempo y con diferentes desafíos que tendremos que completar en el que nos pide el videojuego también puedes ajustar el videojuego en configuración a como más te guste los sonidos entre otras cosas a medida de que avanzamos en el videojuego podremos desbloquear las siguientes motos también podremos acumular puntos mientras más avanzamos en cada nivel en cada carrera tendrás que realizar acrobacias totalmente únicas recolectar nitro para seguir avanzando para poder ganar la carrera y si, este videojuego no requiere de tantos requisitos para poderse jugar en dispositivo y es uno de los más entretenidos y sencillo y se mantiene actualizando constantemente en los dispositivos amigos míos aquí estamos ya en el puesto número 3 y tenemos a Clan Race PVP Motocrux Rakes aquí es un videojuego en el que tendremos que jugar en modo multijugador en tiempo real con cualquier persona de cualquier parte del mundo aquí contiene unos gráficos más avanzados y con unos sonidos más realistas para dispositivos móviles mientras pasamos cada nivel tendremos que realizar acrobacias y controlar bastante nuestra moto para no caer y perder la partida a medida de que vas avanzando en el juego y completando todas las misiones podrás desbloquear las siguientes motos, personajes, pieza para tus motos y competir con tus amigos también puedes crear tu propio clan con tus amigos o con cualquier persona de cualquier parte del mundo tendrá que utilizar el nitro y bastante estrategia para ganar cada nivel con una gran cantidad de escenarios totalmente únicos y con unos controles bastante fáciles de manejar ah caray, eso si me interesa los niveles son bastante divertidos y extenso porque en cada nivel a medida de que avanzas podremos competir ya sea cañones, asfaltos, lodos, con vista al mar, entre otros así que es un videojuego bastante divertido que déjame decirte si te gustan los videojuegos de moto online sin duda alguna esto es uno de los mejores optimizados y buenos para dispositivos móviles ya que en cada actualización contiene una novedad totalmente única y mientras más ganas puntos en cada partida puedes posicionarte en la tabla y seguir completando todos tus logros y amigos míos ya que estamos probando el videojuego en el puesto número 2 y estamos hablando de Madden Skill Motocross 3 esto es uno de los videojuegos de Motocross más completos para dispositivos móviles donde tendremos que completar una gran cantidad de desafíos con cientos y cientos de pistas emocionantes totalmente únicos en modo multijugador contiene unos gráficos en 3D y con unos sonidos totalmente realista en cada moto a medida de que avanzamos tendrás que conseguir las habilidades para mejorar tus motos, personajes y poder ganar cada carrera también tendrás una personalización totalmente única ya que puedes hacer unas combinaciones totalmente diferentes a tu gusto y que se adapten a tu personaje podrás coleccionar motos, mejorar sus piezas con equipos de marcas y fantasías al igual que la vida real también aquí tenemos la opción en el que puedes diseñar tu propia pista y compartirlo con cualquier jugador de cualquier parte del mundo online ya que es bastante épicos porque podemos jugar con pistas de otros jugadores totalmente increíbles y tendremos que pasar cada obstáculo también podrás guardar tu partida a posicionarte en la tabla y un montón de funciones totalmente épicas también podremos jugar en modo carrera en diferentes países en el videojuego con unos paisajes totalmente increíbles y escenario que van cambiando a medida de que más avanzamos en el juego y no requiere de tantos requisitos para poderse jugar chicos para finalizar en el puesto número 1 tenemos un videojuego bastante extremo de motocrocs para dispositivos móviles y estamos hablando de SMX Supermoto vs Motocrocs aquí tendremos una gran cantidad de pistas en el que tendremos que completar varios desafíos ya que cada pista es totalmente extrema y tienes que completarla con múltiples opciones en cada evento con motocrocs, supermotos, entre otros podremos jugar en modo en tercera persona y primera persona en el que hace ver el videojuego bastante épico también contiene unos sonidos bastante realistas y los gráficos de este videojuego son bastante detallados en cada pista tendrás objetivos y obstáculos totalmente diferentes en el que tendrás que utilizar bastante estrategia para poder ganar la partida los sonidos aquí son totalmente espectaculares también puedes personalizar tus motos recibir regalos a medida de que avanzamos en el juego y una múltiples de opciones que da mucha vida y experiencia al juego tú no has visto nada así que si te gustan los videojuegos de motocrocs totalmente extremos y con buenos gráficos y buenos movimientos y animaciones sin duda alguna esto es un juegazo que te va a entretener un buen rato ya que mientras he estado probando estos videojuegos son bastante divertidos en cada nivel así que este videojuego en cada actualización va mejorando bastante ya que es uno de los más recientes y épicos para dispositivos móviles tendrás pistas con barros también tendremos otros escenarios totalmente únicos y diferentes en lo que completar cada misión y bueno chicos ese fue el video de hoy recuerden que si el video le gustó no olviden suscribirse dar like y compartirlo para seguir trayendo este tipo de contenido ya que estuvimos probando de los videojuegos de motocrocs desde los más sencillos hasta de los que tienen mejores gráficos y animaciones para dispositivos móviles eso fue todo por hoy cuídense mucho los quiero y nos vemos en el próximo video bye y y y ¡Suscríbete al canal!